Bueno, vamos a jugar a Eternal Return. Esto es un Battle Royale que mezcla Battle Royale y MOBA. O sea, es Fortnite con League of Legends con temática anime. Es espectacular el juego. Muchas gracias a los creadores del juego que me dieron un pase para un código para tener más personajes. Y yo soy machista, lo he dicho muchísimas veces. Este personaje está espectacular. Tiene el pelo corto, el pelo negro y unas tremendas dandarangas. Así que este es mi personaje preferido por ahora. Después tenemos otros personajes. Adriana. No es Sache, qué raro. Adriana se llama. Este se llama Camilo. Es bastante género friendly, vamos a decir. Katy. No sé quién es. Chiara. Esta es la típica que usa todo el mundo. ¿No les pasa que estos personajes así como hemos deprimido lo usa todo el mundo? Yo también, me encanta. Esta, que es muy amigable. Y bueno, tenemos un montón más de personajes. Este Black Men, que está espectacular también. Así que vamos a probar. Voy a jugar una partida. Partida normal. He jugado un par de partidas. Cosas malas que tiene el juego para mí, en lo personal. Hay que jugarlo con gente, sí o sí. Escuadrón. Creo. A ver. Partida cancelada. Escuadrón. Cambiar modo de juego. Partida normal. Sí. Sí o sí tenés que jugarlo de A3, por alguna razón. No pusieron para que pueda jugarlo a una persona. Pero podés hacer así y desactivar el chat de voz. Y desactivar esto para que no te puedan invitar, no sé qué. Y yo voy a jugar así, sin chat de voz. Y voy a jugar yo, porque también son las primeras partidas, así que no pasa nada. El juego está muy bueno. O sea. Tiene una mecánica. Que es. Cosas malas para Manti. Tener que sociabilizar con alguien. Sí, sí. Para mí lo malo es tener que sociabilizar. Lo único. Tiene una mecánica muy buena y muy interesante. Que vos tenés que ir crafteando tus objetos a lo largo de la partida. ¿Cómo los crafteás? Ahora lo vamos a ver. La idea es que vos vas buscando cosas en cajas y no sé qué. Me voy a poner a este personaje que es el que jugué antes. Lo selecciono. Bueno, acá podemos seleccionar. Está todo en japonés, porque yo soy un otaku de mierda. Y puse todas las voces en japonés. Está en español también. Algunas cosas no están traducidas, pero está en español. Acá podemos poner como las cosas que queremos hacer. Y no sé si ven. No sé si están viendo. Que acá me marca. Como el mapa me dice. 1, 2 y 3. Bueno. Eso significa que vos tenés que ir a la zona 1. Buscar objetos ahí. Craftearte cosas. Después ir a la zona 2. Buscar objetos en esa zona. O craftearte cosas. Y en la zona 3. Te terminás de craftear como tu build. En vez de comprar. En vez de comprar las cosas como haces en el LOL. O encontrar las tiradas. Los objetos. Las armas. Acá te las tenés que ir crafteando poco a poco. Mientras que vas matando enemigos. O sea, personajes enemigos. Personas enemigas. Bichos que hayan en el juego. Y cosas así. Aquí pasan dos cosas. O está Dios. O Dios lo abandona. Efectivamente. Ah, no. Me quería cambiar esto. No. No pude. Y como pueden ver. Es un Battle Royale. Porque somos muchas personas. Estaría bueno que sea da uno. Me hubiese gustado que sea da uno. El juego. Pero bueno. Nosotros somos estos. Sí. Me gusta mucho este personaje. Lennox. Y así se ve el juego. Básicamente se ve como el LOL. Le voy a bajar. Le voy a activar los FPS. Los voy a buscar en 80 me parece. Ahí está. Y acá abajo tenemos, por ejemplo. Voy a poner la M. Acá abajo tenemos, por ejemplo, las habilidades. Que es Control W E R. Y si ven acá. Aparece una flechita amarilla. Eso es una cosa que necesito. En este objeto también. Aparece una flecha amarilla. Y cuando tengo varios objetos. Puedo apretar la Z. Para ir crafteando las cosas que me aparecen acá arriba a la derecha. Ahí está. Estos son campamentos enemigos. Que van apareciendo de bichos. De la zona. Hola, ¿de qué me he perdido? Hola, Hinarikami. Estamos jugando un Battle Royale MOBA. Y ahí está. Si apretamos la Z nos aparece acá que podemos craftear esto. Ahí lo crafteamos. Y listo. Subimos de nivel. Porque en este juego subís de nivel. Matando. Farmeando. Lootiendo. Crafteando también. Es bastante interesante. Acá hay un coso de este. Vamos a pegarle. Para subir de nivel. Ahí está. ¡Uy! Un enemigo. Ojo. Ahí está. No hay nada acá. Muchas veces son bots. Los enemigos que están ahora al inicio. Así que no tenemos que prestarle mucha atención a eso. Ahí está. Vamos. Ese es nivel 2. No sé si quiero hacerlo ahora. Necesitamos piedras. Por eso solo entendí que es Battle Royale. Ahí está. La Z para craftear. Z para craftear de nuevo. Acá abajo están los crafteos que podemos hacer. Ya tenemos dos objetos completos. Vamos a pegarle a este. ¡Uy! A ver si lo podemos matar a esta. No sé que me... ¡Uy! No. No, 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 no. Me voy, me voy, me voy. Te pido mil disculpas por lo que acabo de hacer. Bueno, soy nivel 1. Yo creo que la puedo matar. A ver. ¿X? Sí, yo creo que la debería poder matar. Me voy a curar. Ahí está. Esto estunea. La E estunea. Pac, pac. Subí a nivel la tipa esta. Ahí está. La maté. No, no. Vamos a ir para atrás. Y la tenemos que matar, rematar en el piso. Porque si no, la pueden venir a revivir los compañeros. Ahí está. Vamos. Demoramos una banda porque somos nivel 1. Deberíamos intentar farmear. Nuestros compañeros están lejos. Ahí está. ¿Tiene algo? No, no tiene nada. Con la X, si la apretamos, nos empezamos a curar. No sé si ven. Como que descansamos y nos empezamos a curar al máximo. A ver. Deberíamos intentar buscar... Una cámara. Porque las cámaras funcionan. Que vos las pones y te dicen dónde están los enemigos. Y qué objetos quedan en la zona. Uh, acá más cosas. Ya podemos craftear esto. Perfecto. Listo. Ya debemos estar cerca de poder mirarnos, creo. Oh, gracias. Ando tildado mi internet. Ando tildado mi internet mala. Debería ir bien. A mí me parece como que va todo perfecto. No sé a ustedes qué tal le va, me pueden decir. Este me va a medir a matar, ¿no? Esto es comida. Esto lo tenemos que equipar en el 1 o en el 2 para saber. Va bien a mí. Entonces tal vez tu internet... Hikarikami. Hinarikami. Uh, subimos de nivel. Vamos subiendo en la Q. Ahí está. Hay enemigos acá. Hay que tener cuidado. Muchas veces creo que estos ahora son bots. Así que no importa mucho. Probablemente esto es internet. Sí, probablemente. Ojo. Acá hay algo. Hay gente acá abajo. No veo a mis compañeros. Pero ya me estoy equipando casi al máximo. ¿Cómo vamos? Tengo dos objetos míticos. No, épicos. Así que estamos bastante bien. Me está mi compañero acá al costado. Debería volver al cementerio. Porque es donde están mis cosas. Se supone que lo que te marca acá es donde están todas tus cosas. O sea, todos tus objetos primordiales, digamos. Los que necesitas para craftearte tus cosas. Sí, acá no hay nada. No. Se están peleando por acá. Ahí está. Uy, ya tengo la R. La R es como un disparo raro. Creo que hay otro enemigo. Ahí. Sí. Pero no me están viendo. Son bots. Estos muchas veces son bots. O son gente que juega muy mal. Ahí está. Perfecto. Y si los matamos... Para. Ay, 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 ay. Para, me quiero curar. No, 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 no. No, no, no lo revivas. Para. Lo quiero matar. No lo revivas. No lo revivas. Ay, 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 ay. ¿Saben qué? Estaba pensando. Debe ser interesante un juego de esto. O sea, un juego de crafteo medio MOBA, pero con historia. Uy, casi me mata. Casi me matan, la puta madre. Pará. Descansa. Descansa, por favor. Ahí está. Vamos a matar a estos. Dios mío. No es por arriesgarme el pedo. Me podría no haber arriesgado y seguía nada más. Si me matan. Creo que me pueden revivir mis compañeros. Suponiendo que no son bots, me deberían poder revivir. Igual. Estamos en el cementerio. Y no sé si ven que hay como unas zonas amarillas y rojas. Si vos estás en esa zona amarilla, cuando... Este es mi compañero, parece un bot. Tremendo botardo, parece. O estás en las zonas rojas o en las zonas amarillas y estás como 30 segundos, te matan. Básicamente. O sea, te morís si estás en esas zonas cuando pasan 30 segundos. Son como zonas de contaminación o una cosa así. Hola, gente bonita y guapo. Hola, guatepetón. ¿Cómo anda, Kajitsu? Necesito cosas para craftearme. Pero no sé cuánto me queda. No me acuerdo dónde está la cámara. Acá. Está para acá la cámara. Vengo. Son las saludadas que disfrutan. Lindo. Dale, Kajitsu. Muchas gracias. Ah, nos vamos a mejorar esto. Ahí está. ¿Y qué? Entiendo que no es un juego que tal vez es muy llamativo. Pero no sé por qué me enganché. Creo que debe ser que me enganché. Porque hace tiempo que no juego al LOL. Y necesitaba como jugar. Y en las zonas rojas, en las zonas rojas más o menos lo mismo. Creo. O hay enemigos o cosas de esas. Esto si lo activamos nos va a decir qué nos queda en la zona. Esto es todo lo que hay en esta zona. Y como vemos, no me queda nada de lo mismo. Así que tengo que ir al número 2. El número 2 es el hospital. Vamos a esta zona y vamos a ir a la cámara de esta. Voy a ayudar a este. Perfecto. Ahí está. Es un bot. O sea, el bicho ese. El compañero ese seguramente. Porque... O es un bot o hay gente que no sabe jugar. Eso es siempre la duda que tengo. Me voy a curar. Como estás en los... Acá no te ven los enemigos. Piscina de la buena y la colombiana meter licor ilegal. ¿Qué? Estos son jefes. A ver si los puedo mostrar. Un segundo. Eh, acá. Objetos nuevos. No. Objetos nuevos no. Necesitamos conseguir más objetos para craftearnos en lo que nos queda. ¿Dónde está la cámara? Acá a la derecha. Vamos a ver si podemos ir a la cámara. No duran mucho las partidas. Duran como, no sé, 20 minutos o una cosa así. No mucho más. Acá. Objetos nuevos. Nos podemos craftear esto. Oh, vaya alguien nuevo y sabe jugar. ¿Cómo anda Serac? Eh, no. No sé jugar. Eh, pero... Me puse a probar LOL hoy. El tema es que... ¿Cómo se llama? He jugado muchísimo al LOL. Muchísimo, muchísimo. Pero... ¿Cómo anda Serac? ¿Todo bien? Un segundo. ¿Mandaron algo? Eh... Me está diciendo que no queda nada en esta zona. Así que debería irme. Me voy a subir la pasiva de este personaje. Esto es un jefe. Que estando solo dudo que lo pueda matar. Eso es una cagada. ¿Se murió un compañero mío? ¿Cuándo murió? ¿En dónde murió, mejor dicho? Deberíamos ir a la escuela. Eso es una cagada. Está re lejos la escuela. ¿Dónde murió mi compañero? Que... Que... Aparece muerto. Qué raro. O está vivo. O no está. No entiendo. Tal vez vos, Serac, que estabas acá, tenés idea de si está muerto o no, mi compañero. Regeneración combinada. ¿Cómo? Ah, estaba ahí. ¿Qué? Ojo, 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 ojo. Ahí hay enemigos. Ah, acá. Esto. Necesito tirar esto. Ahí me puedo combinar el arma. Que no tengo... Tengo el arma re mal. Tengo que ir a la escuela. A conseguir objetos. Eso es una cagada. Está re lejos y mis compañeros están re atrás. No sé si voy a poder ir. Hmm. Uy, 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 uy. Este me va a matar. Este me hace mierda. Pará. Ahí. Le voy a tirar la Q. O sea, la R. Ahí está. Uy, el daño que hace. Este debe... No, me van a matar. Me van a matar. ¡Ayuda! Mi compañero. Su compañero lo mataron, pero lo revivió. Ah, perfecto. Mi compañero es un inútil. Puede ser. Acá este. ¿Cómo lo pingueo? Ahí. Ahí. Ayudame. Animalazo. Me matan. Me matan. Pará. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me voy a muer. No, y esto es una zona roja, la puta madre. Pará, pará. Pará, pará, pará. O bien los bots. Sí, no, los bots me parece que son. No tiene pinta de que sean gente real. Eso o este me está ignorando completamente. No, este se está yendo a la zona roja. Se va a morir. Es que bots de mierda. La cagada de esto es que se van a morir y no puedo hacer nada. Porque al ser bots realmente es joderte un poco. ¿Me podés ayudar? No, no, no me vas a ayudar ni en pedo. Bueno, lo mato. Bueno, uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Ahí está, me va mi internet mal. Ahí puedo mirar, al fin. Bien, Hina, elija a mí. No. Ah, no, 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 no. No. Oh, Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Curate, curate. Curate. Ay, mamá. Soy un boludazo. No tengo curas. Regeneración de energía. No tengo nada. Tendría que ir a la escuela. A ver si puedo conseguir objetos. Porque me faltan un montón de cosas. No sé por qué. Es raro. Buenas a todas las olas, Datino. ¿Cómo andás tanto tiempo? Tienes las galletas. Es verdad. Tengo las galletas. Gracias, Serac. Se nota que sabe jugar. ¿Hace cuánto jugás? ¿Hace cuánto está este juego? Como desde 2020, puede ser. Uh, esto. Perfecto. Ahí está. Y nos mejoramos esto. Y nos quedan dos objetos. Lo malo es que tenemos el arma en la mierda. Todavía no hemos conseguido buen arma. Voy a llevarme esto. Para curarme un poco. A ver si puedo subir un poco de nivel. Porque estoy muy bajo de nivel, me parece. Ahí está. No me funciona el internet. Estás en la mierda, Datino. Ahí está. Perfecto. La fogata. Aquí para instalar un kit en el campo. Tu fogata se creará una publicación sin nadie. Se mantendrá el chip por 15 segundos. ¿Para qué sirve la fogata? Ah, para curar. Debe ser, ¿no? Supongo. Uh, acá. Eh, tiro esto. Eh, ahí. El arma mejorada. Perfecto. Y los tacones también. Y los tacones. Listo. Tenemos todo en violeta, ¿no? Todo en épico, ¿puede ser? Sí, tenemos todo en épico. Y ahora lo que tenemos... Ahí está. Perfecto. Y justo tenemos un metalito. Sí, ya lleva como tres años. Pero lo estuvo con un rato en realidad. Si no, lleva mucho tiempo que ya salió oficialmente. ¿Sabes qué me suena haberlo visto hace tiempo? Uh, tenemos esto en legendario ya. Estoy viendo esto. Que es lo que tenemos que buscar. Necesitamos esto. Ahora necesitamos cosas épicas. Para conseguir las mejoras estas. De las armas. Me voy a llevar esto que es comida. Me voy a subir la R. Quedan... Estoy en zona amarilla. Creo que se va a convertir en zona roja dentro de poco. Esto. Hay que tener cuidado. Esto lo voy a tirar. Acá. Agarra esto. Perfecto. Buenas tardes, alegría. ¿Cómo anda, sombrero de platamán? ¿Todo bien? Esto agárralo. Esto agárralo. Vámonos. Nos deberíamos ir ya. Porque esto está en zona amarilla. La fogata es para poder cocinar en cualquier lado y no tener que ir a las que están fijas. Ajá. Y la zona amarilla es que dentro de poco se convierte en... ¿Cómo se llama? Se convierte en una zona roja de esas que te matan, ¿no? Si no estoy entendiendo mal. Uy, ya se nota que estamos subiendo de nivel. Este era nivel bajo igual, pero se nota que ya que estamos subiendo de nivel. Vamos con esto. Sí. Ay, perfecto. Muchas gracias, Errak. No hay cosa más linda de Twitch o en general de jugar a algo que estar jugando y que aparezca una persona que sabe jugar a ese juego que estás aprendiendo vos a jugar. Porque te puedo enseñar un montón. Estamos mal porque... Para. Esto... Tenemos que ir... El más cercano creo que es este de acá. Es la hierba esta. A ver si hay alguna cosa más. Que necesitemos esto de acá. Oh, un meteorito acá. Perfecto. A ver si podemos tirar alguna boludez. Cámara telegráfica. No sé qué era. Eso. Yo intenté jugar al Dory y no lo entendí. Bueno, mejor no intenté jugar al Dory. ¿Qué es esto? Vestido hermoso. Interesante. Pero pará. Ah, el vestido hermoso es lo que fabrica para completar artículos. Fabrica. Ah, ya tengo, ¿no? A ver. Zeta. Sí, vestido hermoso. Perfecto. Y me falta algo. Un saludo, por favor. Hola, Joaquito. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Que estás hablando por YouTube. ¿Cómo andas? Es raro en YouTube porque no hay mucha gente, pero me pueden ver ahí si tienen ganas. Voy a ver en esta zona, en esta cámara, a ver si hay algo. Sí. No, no queda nada de mis cosas en estas zonas. Eso es bueno, saberlo. Deberíamos ir hasta... Voy a agarrar comida. Deberíamos ir hasta el coso este de Violeta. Segundo. Hasta esto. Que ahí debería estar lo otro. Hola, Rodri. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? El daño de estos enemigos. Ah, me mataron. Me van a revivir, ¿no? Sí, me revive. Aunque sea un bot, me revive, ¿no? Ahí está, gracias. No me di cuenta que me iban a matar. Que es que soy nivel 12 también. Estoy muy bajo de nivel. Como para curarme. Debería irme ya. Uy, hay que tener cuidado. Te mataron. Hay que tener cuidado porque está el boss. Hay un boss que va dando vueltas por el mapa. Y si le atacaste hace mierda. Básicamente. El boss ese. ¿Mapa? Un segundo. Quiero ver algo. Hay dos típicas zonas amarillas. Una es la que normal hay y otra que se llama Battlezone. En la Battlezone es a fuerza pelear con otros equipos y no puedes salirte de esa zona. Al menos los bots te reviven, sí. El jefe este que está dando vueltas por acá. Que se ven en el mapa. Acá esto se ven en el mapa. Ese si lo mataste da para... Te da este objeto y te da para craftearte como el arma mejor del juego. Digamos. Núcleo de poder. Estoy cerca de esto. Necesito eso. Estoy cerca de esto. No, la puta madre. No, 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 no. Corre, 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 corre. Soy un boludo. No les quería pegar, no les quería pegar. Les pido disculpas. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Bueno, un muffin. Voy a tirar las piedras. No soy empanada. Ahí está. Está esto acá. Ahí está. Esto es un objeto especial. Básicamente que aparece en el mapa. Jugué en directo. Muchas gracias, Joaquito. Hola, Chucho Otaku. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos jugando un juego anime. Battle Royale y LOL. Es el LOL, pero anime. Me tengo que acordar de eso. ¿Jugador eliminado? No, lo mataron. Pará. Ya tengo esto. ¿Dónde lo mataron? No lo veo. ¿Saben cómo es? Ay, los mataron a los dos. Si ganás la Battlezone, puedes recibir itens de transición, como árbol o meteoro. Mientras más gente está en la Battlezone, mejor item puedes conseguir. Los mataron, pero no sé dónde. No los veo. Ah, mis compañeros. ¿Dónde están muertos? Ah, lo veo acá, pero no sé dónde es eso. Claro. Creo que están en la zona roja. Sí, están en la zona roja. No los puedo ir a revivir. Bien, ¿cómo se llama? Se llama Eternal Return. Es gratis. Una cosa que me olvidé de decir. Es gratis el juego. Lo pueden conseguir gratis en Steam. Sí, en Steam. Está en Steam gratis. Zona roja. Sí, murieron en la zona roja. Me falta esto. Pará. ¿Esto dónde se consigue? ¿Esto puede ser que se consiga en las cosas estas amarillas? Ahí está. Moriste. Ahí está. Perfecto. Esto era un bot, obviamente. Este estaba solo porque se murió de una. Creo que se consiguen estas cosas, ¿no? En las cajas morales, la misma tienda. La tienda no la he visto todavía. A esta hora. Esto no es. No, esto no es, ¿no? No, no es. No hay más cajas moradas, me parece. Uy, se hace casi... Somos nueve. Nos quedamos nueve. En zona. Se han asignado las áreas restringidas. ¿Cómo se gana la partida? ¿Cuando sos el último equipo? Sí, básicamente es como un Battle Royale. O sea, si quedás el último, como en el Fortnite, ganás. ¿Me quiero curar? No, mierda. Me quiero curar. Estamos acá. Lo malo es que no puedo conseguir el arma mejor. Esto mejorado. Es una cagada eso. Las tiendas son las que tienen la C de color verde. Ah, está en la otra zona. El tema es que va a estar lleno de enemigos. Eso tiene pinta, ¿no? A ver. Un segundo. Yo voy a ir al Root Ticket para escapar. ¿Escuchas a Root Ticket? Ataqueo, a escape, throw, no sé qué. Dice. Ahora, vamos a ir. A ver si puedo ir hasta ahí. Acá. Ahí está la zona. Ojo. Capilla. Acá, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Root Ticket. Acá, núcleo. Dale, dale, abrita, 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 abrita. Ah, y aparece en el chat que compré eso. Ahora, lo voy a mejorar. Dale, mejorate, mejorate, mejorate. Reanimación. No se puede reanimar. Paquete de malware, paquete de malware. Puchas a Root Ticket. Ataqueo. Root Kit. ¿Qué es eso, el Root Kit? No sé qué es eso. Y hay una cosa. Cuando llegas acá. Claro, tenés que buscar a los enemigos para matarlos. Pero hay veces que me muero. Escaptro. El Root es para escapar. ¿Y cómo se consigue? Se supone que es para sobrevivir, ¿no? Núcleo de poder. Root Kit. No me parece que sea ninguno de estos. Porque si no los mato a los enemigos que quedan. Básicamente me muero. Y pierdo la partida. No sé muy bien cómo es. Pero son más para... No son más para arranque y no perder puntos. ¿Dicen que pueda contra dos? Bueno, es uno. Dale, dale. ¿Está de acá? Subió el nivel, pero está de acá. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es la idea? Acá. Quedan tres. No. No sé cuántos quedan. El tema es que me voy a morir. No. Sí, me voy a morir. Eso es lo que me pasa. Que no sé cómo hacer. Dale. Dale. Me voy a morir. Dale. Hay zonas verdes. No, no hay ninguna. Ah, hay una ahí. Mierda, mierda, mierda. Corre. La vi, la vi, la vi, la vi, la vi. Llego, 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 llego. Ay, es verdad. No la había visto. ¿Sabes que antes estuve haciendo una partida de práctica y no la vi? La zona verde. Bueno, esto es un bot. O es una persona que no estaba jugando, definitivamente. Bueno, juega bastante bien. ¿Gané? ¿Gané o no gané? A ver. Me quedó este que no lo puedo conseguir porque necesito la cosa esa del jefe. Faltan. ¡Acá! Ahí. ¿Listo? Me voy a curar. Un segundo. ¿Dónde está? Esto... ¡Gané! Perfecto. Eran bots. Básicamente eran bots. Pero ya más o menos vienen la idea del juego. Está muy bueno. Siento que este juego debe ser muy entretenido de jugar. Arriba dice dos equipos. Este juego debe ser muy entretenido de jugar cuando ya hay mucha más gente. Y que no es contra bots. Pero está muy muy bueno. Vamos a jugar. Voy a jugar otra partida ahora. Bien.